Lo que pasa en stream, siempre queda en stream Los que no lo vieron, se lo perdieron Ale lo sube a Youtube Pero solo hay una verdad El contenido hay que aprovechar Estos videos son para monetizar ¿Todo bien gente? ¿Todo bien? Va que me un segundo, va que me un segundo Ah, tira, tira ¿Cómo andan boludo? ¿Cómo están? No gente, es un lápiz Lastimosamente es un lápiz ¿Eh? Ale ya pasó Halloween, sacate la máscara ¿Qué máscara? Es mi cara Después de tanto tiempo La comunidad de Twitter está más activa que nunca ¿Cuántos miembros somos? ¡1600 miembros! ¡Oh my fucking god! Boludo Muchos dijeron, Ale va a morir el Twitter Ale va a morir Amigos, muy activo el Twitter A ver, vamos a ver que carajo pusieron los pibes Hoy hablé a stream, hoy es un buen día Final y tanto hubo el evento de jazz Ah, esto es porque había puesto un título Bueno, básicamente puso el título que hubo el evento de jazz Pero me olvidé que había el título Y me están preguntando qué título de jazz Básicamente jazz Mi amiga Que está acá Bueno, esa No chicos, no es la Juaki No es la Juaki, es jazz gente Básicamente sacó un tema, boludo Y adivinen quién participa en el tema Adivinen quién está en el tema, chicos A ver si me ven, a ver Si me ven, chicos A ver si me ven A ver si me encuentran, chicos ¿Me vieron o no me vieron? No, porque no aparecí todavía ¿Me vieron o no me vieron? ¡Ah! ¿Y acá quién aparece, boludo? ¿Quién es este? Ah, no, no El invitado especial está en todos lados El invitado especial está en todos lados, boludo Pará Eh, pero ya se hace la Abril la Ving Pero es Es noviembre Julián ¿Eh? Che, chicos Ya aparecí, ¿vieron? No, no aparecí todavía Che, me llegan a poner copyright En el stream En esta parte Posta No le hablo nunca más a jazz Así que, por favor, jazz Espero que no me pongas copyright En la Soy ese, soy ese Ese, chicos, sí Le estaba tocando a una chica, chicos Sí, sí, sí Sí, soy este, chicos Soy este Nada, esta es Nada, tiraron así Vamos Aparecí, boludo Vamos, boludo Aparecí, carajo Sí Vamos Acá estoy, chicos Acá estoy Grabando un video Con el invitado especial Bueno, ahí aparecí No aparezco más, chicos No aparezco más, chicos No me pusieron mal Los hijos de puta Aparezco en la portada No, pará, pará Tengo una anécdota Literalmente Soy Mike Wazowski Amigos No sé si se acuerdan El año pasado Salimos campeones de la stream jam Con los goats Y básicamente Básicamente Si pones stream jam Olé Básicamente hicieron un video Un coso de olé Un coso de olé O sea, olé subió esto Y la portada Básicamente Chicos Nah, es épico Es épico como aparecen todos ¿Yo dónde estoy? Chicos, soy este, boludo Soy este de atrás Soy ese, boludo No puedo creerlo, amigos Amigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? Aparecen todos, aparecen todos Yo soy este, chicos Estoy acá literalmente No puede ser, boludo Soy Mike Wazowski, boludo Soy literalmente Mike Wazowski, chicos Ven acá también, boludo Acá también Este soy yo, gente Este, de las patas estas De las patas estas soy yo También aparezco acá atrás O sea, ni en esta foto aparezco Subieron dos fotos Y no aparezco ninguna de las dos O sea, buen tema de jazz Miren lo que comenté, chicos Miren lo que comenté Jazz La canción entera me conmovió Voy a seguir Seguir bancándote hasta el final de tu carrera Tienes mucho talento en esto Y no dejes que nadie te diga lo contrario Eres una guerrera de la industria Te quiero y gracias por sacar estos temas Que son una caricia al alma No, mentira Se lo copié a Kino, gente Se lo copié a Kino Pero, gente Pará, tiene 41 likes Chicos, entren todos al video A likear mi comentario Así creen que Kino se copió de mí One Garmy One Garmy, hagan lo suyo One Garmy, hagan lo suyo Ale, vos y Kino son novios Che, ¿por qué me preguntan todo esto? No, no somos novios, gente No somos novios ¿Eh? No, no, gente Esto ¿Dónde sacan esta foto, chicos? ¿Dónde sacan esta foto? Sí, soy yo Soy yo Fuimos de vacaciones a la playa Con unos amigos Y fuimos a correr una maratón Ahí estoy yo con mi O sea, yo no llevé ropa de De Sporty Y me lo prestaron Así que nada Ahí estoy Ale, ya es miércoles No, esto Top 5 mentira de la humanidad Mentira Es verdad, les mentí Les mentí, pero Yo pensé que iba a aprender Pero no pude, boludo Yo y mis cambios de humor Momento de dolor Porque tu perro se escapó de la casa Y no lo encuentras Tristeza, dolor Y de repente te enojas Te pones mal Porque alguien comió tu comida Hay rabia Furia Enojo Concha de tu vieja La puta que te recontra Te parió La puta madre que te recontra Te parió La concha de su El romance Llegó La persona que amas Se acerca a ti Y tú miras con pasión Miras con amor Deslumbrándote en su rostro Sientes que te vas a Nah, chicos ¿Cuándo dices eso? Yo nunca hice eso Tres consejos chinos Para mejorar Para hacer esto Nah, chicos ¿Por qué no me mandaron esto Cuando estaba jugando en el stream Ya, boludo Me lo matan ahora Cuando yo no juego más al basque, chicos Tres consejos chinos ¿Por qué hay consejos chinos? Qué tarado Alguien El disco ordeal está remuerto Esta cosa existiendo No, para el Reddit El Reddit está más muerto Que... Que... No sé No voy a decir ningún nadie No voy a decir nadie, boludo ¿Qué cosa estará más muerto Que el Reddit, amigo? 24 2,4 cae miembros Uno en línea Y él debe ser la persona Que sacó la captura Literalmente XD ponía El hijo de puta bombero este Para, tengo que meter El contexto del bombero Porque, la verdad Hay gente que no entiende Lo del bombero Básicamente me dicen Acá en Twitter A mí me puso Ah, le haces love bombing No sé qué mierda es love bombing Entonces, yo dije No soy ningún bombero No, yo no soy ningún bombero ¿Qué bombero? Bomberman No, no, no No sé qué es love bombing Y supuestamente love bombing Es que, nada Decís te amo, te amo Los quiero, los quiero Y al final desapareces O sea, básicamente costear Y bueno, quedó como Que yo soy el bombero Pero no soy ningún bombero Y este me pone XD ponía el bombero este ¿Cómo que bombero? Bueno, prendo Al final tengo evento de jazz XD I love bombero No, no, no No soy ningún bombero yo No, chicos, chicos Les pido disculpas Por no prender El martes estaba ocupado Estaba en un evento de jazz Y no pude hacer ningún, ningún stream Peo Prendo el domingo De compensación Che, este se reparece a mí, boludo Este se reparece Me dio un cagazo cuando lo vi Dije, qué carajo, boludo Encima tengo una campera Que es igual, boludo Tengo una campera Que es igual, boludo Mira, mira esta campera, boludo Boludo, soy yo No lo puedo creer, boludo Alto miedo, chabón Ahora, gente ¿Quién es más fachero? Yo soy más guapo Este es más guapo, gente Nah, borren esto, borren esto Borren esto, chicos Borren esto, chicos Pregunta seria Ale, ¿dices de broma Lo que te gusta Justin Bieber O realmente te gusta? No podré dormir si no contestas ¿Cómo que pienso? ¿Cómo que piensan Que es de mentira Que me gusta Justin Bieber, boludo? ¿Me estás jodiendo? Justin Bieber es Nah, ya con que les muestre esto Voy a... Tengo el wallpaper en Shine Voy a salir No, se me borró el fondo De Justin Bieber, boludo Si me borró el fondo De Justin Bieber No lo puedo creer, boludo Primera prueba Segunda prueba Tengo un Funko Pop De Justin Bieber, chicos Tercera prueba Mi skin de Roblox Es literalmente I love Justin Me gusta Justin Bieber En serio O sea, soy Believer, posta Soy posta Believer O sea, lo banco a morir Chicos, me postulé Para Squid Craft Game 4 No, digo 3 No, tira No me postulé Simplemente hice un tweet Pues dice Mañana se va a anunciar Dentro de una semana Son los juegos Pero veo que Spring Es un tremendo leak Lo hemos atrasado Para quitarle la razón Así que vamos a buscar 50 participantes Ni modo, tendrá que esperarse Saber cuándo Dije, che Digo, voy a tirar un dato La serie es de asiáticos ¿Por qué no tendría Que tener un asiático? Serie de asiáticos Tendría que tener un asiático Sería más asiático Eww, factos Tire factos, gente Así que chicos El que quiera que participe En Squid Craft Game 3 Y gane Pues claramente ¿Quién ganó en la serie? Un asiático ¿Quién va a ganar? Un asiático Si quieren ver el pop Del ganador de Ale Wang Vayan a darle like Y bueno, capaz puede ser Que participe Probablemente no participe Porque probablemente no Pero, como dijo Neymar 1% de chance 99% fe ¿Será que el invitado especial Es el dueño del canal Y está atrás de todo esto? Inserte sonido de Dross Bueno, acá está Acá está Ya terminó Ya terminó Terminó el Twitter, chicos Eww, bastante bien el Twitter, eh Bueno, espera Vamos a ver Si realmente La Wangarmi hizo Hizo su magia, Julio 48 likes Kino Frisa Y Ale Wang 55 ¡Vamos! Chicos, gracias Gracias, chicos Chicos Siempre confiando En la Wangarmi En la Wangang Se podría decir Somos la Wangang Chorro No, pará, pará Crítica a Ale Wang Critica a Ale Wang Por dónde partir Es un hijo de re mil putas Su humor es más nefasto Que despertarse A las 7 de la mañana Para ir a la escuela Más feo Que pegarle a señora embarazada Esos pelos de otaku Que me trae Parece escobillón Usado el pelado puto Esos tiktoks Que supe Son una poronga Y solo los ven Para burlarse Ese baile Lo tiene más quemado Que el pelotudito De la película De Vimax Sus vídeos Lo ven por lastima Y su humor Es peor que el de Juan Guarnizo Tiene 30 años No tiene novia Vive con los papás Y hace vídeos pelotuditos En internet Reacciona a los vídeos Con una cara de boludo Ni siquiera abre los ojos Para reaccionar el putito Abre estreán Cuando se le canta El orto Y grita como tontito Todo el día Es un gobir increíble Pero a pesar de todo Lo quiero mucho Gracias por todo Ah, gracias, gracias Gracias Qué lindo, qué lindo